Hola a todos, hoy estamos en el nivel 1.20 o level 1.20 de Tombstone for Xbox One Y al parecer es otra vez jugar una cierta cantidad de pulses o acertijos o niveles como quieran Pero no, se tiene que jugar 4 veces, 4 veces Para evitar que, ay no esta vecino amenazan con aplastarnos Ok, no hay que perder la paciencia, hay que moverse rápido para evitar ser aplastados por el nuevo nivel prácticamente Y aquí vamos, bien hecho, 1 de 4, 1 de 4, 4, 4, 4 Ok, maldita sea, algunos son de pensarse Habilita a amarillo, habilita a amarillo Eliminemos todos los verdes, que buena onda Ay no, casi me va a matar el color rojo Ayuda Ok, amarillo, amarillo Amarillo Joja 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 Libera los morados y evitas que me mate Azul, azul, azul Quedan libres los verdes Bien hecho Y 3 de 4 Ok, aquí vamos 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 azul, azul, azul Azul, azul Quedan libres los verdes eliminamos los verdes Y Vamos a poder pasar libremente el boseon número 3, 4 Ok Y todos todavía no hay amenazas de morir aplastados Así que todo va bien, todo va perfecto Y Here we go With Dead Let población Uno, dos, tres Dos Los suficientes para eliminar los ojos Y Amigos, amigas, señores Señoritas, ladies Hemos pasado El nivel 1.20 De un boost Que buena onda, ¿no? Y esto ha sido De un boost Nivel 1.20 Espero que les haya gustado el video Les haya sido de ayuda Y hasta la próxima